Romero informó sobre los casos que se registraron durante los feriados de carnaval. Dio cuenta que los casos de violencia intrafamiliar se incrementaron en comparación a la gestión pasada. Indicó que estos excesos son investigados por la policía y en muchos casos el detonante de la violencia es el exceso de consumo de bebidas alcohólicas. Lo de más incremento hemos sufrido en realidad es los casos de violencia intrafamiliar. Son las mayores denuncias. A diferencia de las denuncias en PELCC y DIPROVE que han disminuido, los hechos de tránsito en ciudades han disminuido. El problema que tenemos es un incremento en los niveles de violencia intrafamiliar.